Liturgia de las Horas, Domingo de la Décimo Tercera Semana del Tiempo Ordinario Salterio 1, 27 de Junio, Segundas Vísperas, Oración de la Tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Dios de la Luz, Presencia Infinita Presencia ardiente, sin meridiano ni frontera. Vuelves la noche, mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Como columna de la aurora, iba en la noche de tu grandeza. Te vio el desierto, y destellaron luz de tu gloria las arenas. Cerró la noche sobre Egipto como cilicio de tinieblas. Para tu pueblo amanecías bajo los techos de las tiendas. Eres la luz, pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla. Ciegas los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra, guarda enseguida encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta. Amén Salmodia Desde Sion extenderá al Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya Salmo 109 1, 5, 7 El Mesías, Rey y Sacerdote Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá al Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe del día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y no se arrepentará a los reyes. Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Desde Sion extenderá al Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya Salmo 113 A Israel librado de Egipto, las maravillas del éxodo Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra. En presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya Cántico Las bodas del Cordero Aleluya, aleluya La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya, aleluya, aleluya Alabada al Señor sus siervos todos. Aleluya Los que le teméis pequeños y grandes. Aleluya, aleluya, aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya, aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero, aleluya Su esposa se ha embellecido. Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya Lectura de la Segunda Carta a los Corintios 1, 3, 4 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Responsorio Bendito eres Señor en la bóveda del cielo Bendito eres Señor en la bóveda del cielo Digno de gloria y alabanza por los siglos En la bóveda del cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendito eres Señor en la bóveda del cielo Cantico evangélico Entrando en la casa Jesús dijo La niña no está muerta, está durmiendo La tomó de la mano y exclamó Niña, yo te lo mando, levántate Cantico de María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Entrando en la casa, Jesús dijo La niña no está muerta, está durmiendo La tomó de la mano y exclamó Niña, yo te lo mando, levántate Preces, adoremos a Cristo Señor nuestro y cabeza de la iglesia Y dígamosle confiadamente Venga a nosotros tu reino, Señor Señor, amigo de los hombres Haz de tu iglesia instrumento de concordia y unidad entre ellos Y signo de salvación para todos los pueblos Protege con tu brazo poderoso al Papa y a todos los obispos Y concédeles trabajar en unidad, amor y paz Venga a nosotros tu reino, Señor A los cristianos, concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro Maestro Y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino Venga a nosotros tu reino, Señor Concede, Señor, al mundo el don de la paz Y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar Venga a nosotros tu reino, otorga a los que han muerto Una resurrección gloriosa y haz que los que aún vivimos en este mundo Gocemos un día con ellos de la eternidad feliz Venga a nosotros tu reino Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios nuestro Que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia Concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error Sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina Contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Amén